Fútbol Profesional en Oaxaca Los Tigrillos Dorados MRCI reciben al equipo Plateados de Cerro Azul La cita es en la cancha Alfombra Verde de Tlacochaguaya Este viernes 3 de marzo a las 3 de la tarde En la jornada 25 de la 3ª División del Fútbol Profesional Asiste y apoya el Fútbol Profesional de Oaxaca Recuerda que también puedes seguir nuestra transmisión en vivo En la página de Facebook MRCI Deportes